Un muy querido actor de ciencia ficción, un cómico de culto y un protagonista de Ricky Bobby. Loco por la velocidad, fallecieron en el 2021, y tal vez la noticia te pasó desapercibida. Estos actores fallecieron el año pasado, y quizás no lo sepas. La actriz croata estadounidense Mira Furlan, mejor conocida por su participación en Babylon 5 y Lost, murió en enero del 2005. Se anunció el fallecimiento en su cuenta oficial de Twitter. No se reveló la causa de su muerte, a los 56 años de edad. Nacida en Zagreb, Furlan y su esposo emigraron a Estados Unidos a principios de la década de los 90 en medio de las tensiones con Croacia, y se instalaron en Nueva York. Tres años después consiguió su papel más emblemático, Dellem, embajadora de los Minbari en Babylon 5. Poco después regresó brevemente a Croacia antes de irse a Hawái para interpretar a Daniel Rousseau en Lost. Interpretó a una solitaria francesa por 20 episodios de la exitosa serie de ABC. Este actor mejor conocido por interpretar al espectacularmente vestido Herb Tarlick en la clásica sitcom WKRP en Cincinnati murió en junio del 2021. Según TNZ, a los 79 años de edad, su hija dio la noticia en la página oficial de Facebook de WKRP. Amaba a sus fans y firmaba autógrafos hasta sus últimos días de vida. Gracias a todos los que siguieron su carrera, lo vamos a extrañar siempre. Te amo. Realmente lo hago. Bonner hizo su primera aparición en 1967, en la película de terror The Equinox, A Journey into the Supernatural, pero era más conocido por su trabajo en TV. Tras sus primeras apariciones en series como Mannix y The FB consiguió el papel de Herb Tarlick, que definió su carrera. Interpretó el personaje en todos, salvo dos episodios. Su compañera de reparto, Lonnie Anderson, comentó a Associated Press, «Era una de las personas más divertidas con las que trabajé y el tipo más simpático que conocí». Hal Holbrook, ganador de premios en el teatro y la pantalla, mejor conocido por su interpretación de Mark Twain en el show Mark Twain Tonight, murió en su casa de California en febrero del 2021. Dijo a su agente a The New York Times, tenía 95 años de edad. Estudió arte dramático en la Universidad de Denison, pero la Segunda Guerra Mundial le hizo posponer sus planes. Sus primeras actuaciones fueron en Newfoundland, cuando estaba en el ejército. En 1952 actuó en Mark Twain Tonight, y cuatro años más tarde saltó a la fama cuando Ed Sullivan le invitó a su show. Interpretó a Twain más de 2.000 veces, incluso en Broadway, ganó un Tony y fue nominado para el Emmy cuando Mark Twain Tonight se adaptó a la TV. Este ex actor infantil que interpretó a Freddie Jones, percusionista y baterista en la película de Jack Black Escuela de Rock, murió atropellado en mayo del 2021. Iba en bicicleta en su ciudad natal, Chicago, cuando lo embistió un auto. Fue declarado muerto en el Centro Médico Amazónico de Illinois poco después del accidente. Tenía 32 años de edad. Clark actuó en Escuela de Rock de Richard Linklater, su único papel como actor que obtuvo tras acompañar a un amigo en las audiciones. Su madre, Alison Clark, dijo a Chicago Sometimes, empezaba a despuntar y le gustaba actuar, pero realmente nunca más volvió a hacerlo. Sin embargo, siguió en la música, tocando en varias bandas de Chicago, incluso dando clases. Robbie Goldberg, que tocó con Clark en la banda Robbie Gold, dijo, Estaba muy contento y le encantaba hacer canciones. Su carrera en Hollywood fue corta, pero destacó en Escuela de Rock, película de culto que dio origen a un show de Broadway y a una adaptación televisiva. En el 2018, fue fotografiado junto al coprotagonista Jack Black, quien en un homenaje en Instagram dijo, Kevin se fue demasiado pronto. Era un alma hermosa. Guardo muchos buenos recuerdos, pero tengo el corazón roto. El actor neoyorquino Gregory Sierra, que apareció en las sitcoms de la década de los 70, Sanford & Son y Barney Miller, murió de cáncer en enero del 2021. Su viuda, Helen Tabor, dijo a CNN, Estuvo luchando al máximo, pero no pudo más. Era una persona maravillosa y dejó mi corazón roto en 400 millones de pedazos. Tenía 83 años de edad. Según Deadline, Sierra comenzó su carrera como miembro de la National Shakespeare Company, apareciendo en varias producciones fuera de Broadway en los años 60. Debutó en la pantalla en un episodio de 1969 de la serie de espías de Robert Wagner, It Takes a Thief. Fue un pilar de la televisión estadounidense, actuando en numerosas sitcoms y series policíacas. El actor neoyorquino, que apareció junto a Roger Moore en el papel de un político caribeño corrupto en la película de James Bond, Vive y Deja Morir, y que en 1979 interpretó al ingeniero Dennis Parker en Alien, película de ciencia ficción de Ridley Scott, murió en Filipinas en marzo del 2021. Su esposa confirmó la noticia en Facebook, Fuiste el villano de algunas películas, pero para mí eras un héroe, un buen hombre, buen padre, buen esposo, y sobre todo un ser humano descente. Cotto debutó en el cine a los 23 años, en Nothing But A Man, película sobre una pareja de color que enfrenta discriminación racial en la Alabama de los años 60. Su corpulencia le llevó a interpretar diversos papeles de hombre duro, algo que siempre le molestó. Una vez dijo a The Baltimore Sun, Quiero interpretar a un hombre mucho más sensible. Hay aspectos en la vida de las personas de color que no implican correr o saltar. Otros papeles destacados son la adaptación de Stephen King, The Running Man, en la que luchaba por su libertad junto a Arnold Schwarzenegger y la serie policial de los años 90, Homicide, Life on the Street. Este actor británico, muy elogiado por su extraordinaria interpretación en la miniserie Chernobyl, ganadora del Globo de Oro de HBO, murió de un tumor cerebral en abril del 2021 a los 54 años. Fue muy conocido en el teatro y estuvo nominado a los premios Olivier y Tony. En 1992 debutó en la pantalla en la larga serie policial The Bill y tuvo una prolífica carrera en TV. Además de Chernobyl, su actuación más conocida fue en la sitcom Friday Night Diner, en la que interpretaba al padre Martin Goodman. Robert Popper, creador de esta sitcom, estaba devastado por esta noticia tan triste, y en un tuit de homenaje escribió, Paul era un ser humano encantador y maravilloso, amable, divertido, cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado. El comediante y actor Paul Mooney, que trabajaba con Richard Prior en las décadas de los 70 y 80, y que más tarde se diera a conocer por In Living Color y Chapel's Show, murió de un ataque al corazón en mayo del 2021 a los 79 años de edad. Mooney conoció a Prior en una fiesta a finales de los años 60, y congeniaron rápidamente. Juntos escribieron un episodio de Sanfer & San, y colaboraron muchas veces, incluyendo la serie de variedades The Richard Prior Show. La película de monólogos Richard Prior, Live on the Sunset Strip, y la biografía de Prior, Hoher Dancer, Your Life is Calling, aportó su estilo de comedia en In Living Color de Keenan Ivory Wajans en los años 90, con personajes como Homie D. Clown. En la década siguiente fue guionista de otro exitoso programa, Chapel's Show, interpretando distintos personajes. Entre sus créditos en la pantalla destacan The Buddy Holly Story, Bamboozled, de Spike Lee, y la comedia dirigida por Mike Epps, Meet the Blacks, su última película en vida. Nacida en Filadelfia y mejor conocida como la oficial de voz suave, Laverne Hux en las películas de la saga Loca Academia de Policía, falleció en enero del 2021, informó su agencia en medio, The Hollywood Reporter. El comunicado decía lo siguiente, Meryl era un faro de bondad y amabilidad que se sentía dondequiera que iba. Los que la conocieron bien sienten cómo se apagó su luz. La extrañaremos y la amaremos siempre. No se revelaron las causas de su muerte. Tenía 73 años de edad. Ramsey debutó como la oficial Hux en 1984 en La Loca Academia de Policía, tras una década en el mundo del teatro. Durante los años siguientes fue un pilar de esta franquicia de comedia chiflada, trabajando en seis entregas. El ex actor infantil Houston Tumbling, que interpretara al hijo de Will Farrell, Walker Bobby, en la comedia de Velocidad de 2006, Ricky Bobby, loco por la velocidad, murió en su casa de Alabama en marzo del 2021. El forense del condado de Shelby confirmó a TNC que la muerte fue considerada un suicidio. La novia de Tumbling, Charity Robertson, publicó en Facebook que extrañaría el gran corazón, el espíritu bondadoso y la risa contagiosa del actor. Escribió, Te amo tanto, Houston Lee. Gracias por amarme tan intensamente y sin reservas todo el tiempo que estuvimos juntos. Tenía 28 años de edad. La película de Will Ferrell, Ricky Bobby, loco por la velocidad, fue su único trabajo como actor. El director de la película, Adam McKay, puso en un tuit que estaba verdaderamente desconsolado y asombrado por la muerte de Houston. Escribió, Era un tipo alegre y talentoso. Nunca olvidaré las risas y los buenos momentos que pasamos. Le mando todo mi amor y oraciones a su familia y amigos. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país.